Hola que tal, yo soy pedrogas y hace unas semanas se estrenó la versión más reciente del mod llamado Halo 2 Uncut. Este mod se encarga de restaurar todo el contenido oculto del juego Halo 2, que se encontraba en el disco original y también dentro de los archivos de la colección del jefe maestro. A su vez, el mod regresa algunas características eliminadas de la beta y de las versiones alfa. Entre una de las cosas que el mod añade, encontramos la carrera del Warhawk perdida de gran caridad. Como algunos sabrán, la mítica carrera de Warhawk se ve en Halo Convary Wolf y en Halo 3, y esta fue eliminada de Halo 2. Pero curiosamente, en este mod no es en donde vemos por primera vez la carrera de Warhawk restaurada. Hace unos años, un usuario bajo el nombre Black Diamond realizó su propia versión de esta carrera, pero solo se encuentra disponible para la versión de Halo 2 Vista, o como muchos la conocen actualmente, el Project Cartographer. Así que para el video de hoy, vamos a comparar las tres versiones del final de Gran Caridad, la oficial y las dos restauradas. Al llegar del elevador, lo primero que podemos notar es a los enemigos peleando, Brutes contra Floods. Ahora venimos por este lado y brincamos, ya que si estás en legendaria, una buena alternativa para eliminarlos es venir por arriba. De lo único que te tienes que preocupar es de este jackal con francotirador. Ahora presta atención al escenario, no hay nada en el cielo, literalmente no puedes notar ningún tipo de estructura, lo único que ves es el túnel que va hacia la nave del fondo. Tanto a la derecha como a la izquierda debería de haber vehículos volando. Cuando avanzamos hacia adelante, activamos la cinemática. Al entrar a la cinemática, vemos como el jefe maestro se mueve por un túnel de luz y que está sostenido por unos cuantos aros flotantes. La nave desciende, vemos que el túnel desaparece, el túnel continúa desapareciendo y por el cañón sale lanzado el jefe maestro. Una puerta se cierra, el jefe maestro le alcanza a entrar y se desliza por esta rampa. Y ahora viene el final que ya todos ubicamos. Simplemente el jefe maestro y Cortana se quedan hablando, Cortana se queda, el jefe maestro se va en la nave y con esto terminamos el nivel. Esta transición se me hace horrible, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Para la versión de Halo 2 Uncut en la colección del jefe maestro, podemos ver como un pelican deja caer un Warhawk del otro lado del mapa. Y para llegar a él, podemos hacer los mismos brincos de la caja al tubo de luz. Al igual que en la versión original, hay un jackal con francotirador que podemos eliminar fácilmente. Algo curioso de esta parte, es que los Brutes parecen tener su inteligencia artificial un poco bugueada, porque su combate no es tan intenso como en la versión sin modo. Al subir al Warhawk, Cortana da un diálogo y activa un puente de luz. En este punto, presta atención al diseño del túnel tanto por dentro como por fuera. El diseño, de alguna manera, se asimila al de la carrera de Warhawk de Halo con Marivolf, haciendo que el túnel se pueda abordar desde tres pasillos distintos, dos laterales y uno central, cosa que veríamos se mantendría en Halo 3. Curiosamente, la cantidad de enemigos que encontramos es mucho menor a la de las otras carreras de Warhawk y no se siente tan difícil de navegar en ella. Tras pasar algunos pasillos con enemigos, llegamos a este túnel traslúcido. Atención a este túnel, que automáticamente orienta al Warhawk en la posición correcta, y además, su diseño transparente nos permite ver el escenario entero. Hago hincapié en esto, porque veremos cómo se diferencian estas dos versiones de la carrera de Warhawk restaurada. Al aterrizar, se sigue sintiendo como que hacen falta más enemigos. A pesar de jugar en legendario, no se siente esa dificultad al conducir. Tras pasar unos cuantos pasillos, vemos un Ghost y un Great que están peleando con más Flood. Más adelante, veremos dos Flood Juggernaut que también fueron eliminados peleando contra dos Hunters. Dato curioso, los Flood Juggernaut desaparecen de un solo golpe a los Hunters. Finalmente, este último pasillo cuenta con otro Flood Juggernaut que no se muere ni atropellándolo. Y tras este último enemigo, encontramos el trigger de la cinemática final. Ahora, para comparación, coloqué la cinemática oficial y quiero que notes como en Halo 2 Uncut, se removió parte de la cinemática en la que vemos al jefe volando dentro del túnel, y únicamente empieza desde el momento en el que el jefe baja deslizando por la rampa de la nave. Fuera de eso, las cinemáticas son iguales. Ahora tenemos la primera carrera de Warhawk para Halo 2 Project Cartograph, después un pelicán se estrella y un Warhawk sale volando para terminar aterrizando junto al jugador. Recuerda que en la versión de Halo 2 Uncut, el Warhawk quedaba del otro lado del mapa. Para iniciar la carrera de Warhawk, en esta versión no hay diálogo que active el puente de luz. Este se encuentra disponible desde el principio. Quiero que notes el diseño de los tentáculos que se encuentran en el exterior del túnel, así como el diseño del puente. Se nota claramente una diferencia entre ambas versiones de esta carrera. En cuanto al túnel, se pueden notar unas cuantas variaciones considerables en cuanto al diseño de los pasillos. Aunque algunos aspectos comparten similitudes, en realidad se siente como si el túnel fuera hecho de distintas piezas de rompecabezas que cada quien acomodó a su gusto. Por eso se siente que los pasillos son los mismos, pero se encuentran en un orden distinto. Cuando se llega al propulsor de luz, se nota como en la versión del Policartographer el túnel que rodea no es traslúcido, está cubierto por una textura completamente oscura, y además el Warhawk no se orienta de manera natural, así como la longitud del mismo varía entre ambas versiones. Al llegar al otro lado del túnel, el Warhawk debe de dar una vuelta muy rara para continuar con la carrera, y los drones que llegan a atacar compensan de alguna manera la falta de enemigos. Una cosa que en lo personal prefiero en esta última carrera de Warhawk es el diseño de las ventanas, ya que permiten ver mejor el exterior del escenario. En este punto, la sección final del túnel es prácticamente idéntica en ambas versiones, pero los enemigos que encontramos en el camino van cambiando. En la versión del Project Cartographer vemos a un Flood Juggernaut, en la colección vemos a tres, además de varios Ghost y un Great. Por otro lado, los Hunters que pelean con los Flood Juggernaut fueron reemplazados por Grunts con cañones de combustible, y los Floods finales cambiaron por Brutes peleando contra Floods. Para la cinemática final, también hay variaciones y tienen detalles bastante interesantes. Mientras que en la versión de Halo 2 Uncut, el jefe maestro entra directo a la rampa, en Halo 2 Vista podemos ver el túnel por donde veníamos conduciendo, muy distinto al túnel oficial sin mods. Y después, en lugar de solo ver al jefe maestro volar a la nave, podemos notar al Warhawk en el que veníamos conduciendo salir volando mientras somos expulsados del túnel. Fuera de esos pequeños detalles que en lo personal me gustan bastante, el final es exactamente el mismo. Ahora, me gustaría que tú dejaras en los comentarios cuál versión de esta carrera te gusta más, o si prefieres que de plano no exista. ¿Tú qué cambiarías o combinarías de cada una de las carreras? Y si ya sabías de la existencia de esto. Ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en la próxima.